Bueno, buenos días. Le hablo en nombre de la Comisión de Fomento de Verdier. Me llamo José Marsiglia. Estamos aquí reunidos para anunciarle un evento muy importante en Verdier el 23 de noviembre, en la cual se va a presentar la Tortita Negra y va a quedar posiblemente en el recuerdo de Verdier. Que sea tradicional, vamos a tratar de que todos los años se haga y esperemos que la gente nos apoye, nos ayude para que esto se haga realidad. Verdier necesita ser identificado y esto creo que lo va a ayudar muchísimo. La idea de trabajar con la fiesta de la Tortita Negra comienza por el trabajo conjunto entre la escuela, la red comunitaria Salto dependiente de la Secretaría de Salud del municipio y la Comisión de Fomento. Empezamos a trabajar al principio con los chicos de la escuela y después con la gente de la comisión, que era esto de enamorarse un poco más del lugar donde uno vive y hacer cosas en el lugar donde uno vive e imaginarse crecer ahí. Entonces empezamos a trabajar y pensamos en qué cosa identificaba a la localidad. Y bueno, gente hasta de Salto y de otros lugares va a comprar Tortas Negras a Verdier entonces nos parecía que podíamos inventar un motivo para festejar que en realidad el motivo de la fiesta es decir, queremos demostrarnos a nosotros mismos que en Verdier se pueden hacer cosas, que Verdier no está olvidado atrás de un camino y que nos podemos juntar aunque nos cueste e inventar nuevas maneras de estar mejor. Por eso es que la red comunitaria que trabaja en el tema de las adicciones comenzó a trabajar en espacios de niñez y de juventud y por eso participan de la fiesta la dirección de turismo a cargo de Mauro Miserda, la dirección de deportes a cargo de Cecilia Cipolone, la dirección de salud de quien yo dependo a cargo de la licenciada Nora Di Coco y la dirección de desarrollo que banca un montón y que está representada aquí por la señora Lucia Chulia. Los miembros de la comisión, estamos tratando de que todo salga a la perfección, prendiendo velas para que el tiempo nos acompañe y bueno, esperándolos a todos en este primer intento de una fiesta que como dice José, queremos que se haga durante mucho tiempo más, durante muchos noviembre.